Hola, bienvenidos a este video. Nosotros somos alumnos de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nosotros les vamos a presentar el tema del síndrome de la caverna para la materia de bioquímica estructural. Para iniciar este tema y adentrarnos en él, vamos a empezar con qué es el síndrome de la caverna. El síndrome de la caverna también es conocido como el síndrome de la cabaña y es considerado un estado mental donde la persona que lo presenta fue aislada por mucho tiempo, lo que trajo consigo el miedo a salir a la realidad. Es decir, esta persona por ciertas circunstancias o razones tuvo que excluirse y cambiar totalmente su vida normal. Y este se acostumbró porque fue tanto tiempo que se acostumbró a otra cosa, cambió su forma de pensar y su mente ya no lo deja o ya no quiere volver a la realidad. Le da miedo salir de la realidad. Cuando tiene que regresar, ya no quiere regresar. Le da miedo regresar a su realidad. Es importante que no asociemos el síndrome de la caverna con una enfermedad mental. Se habla de síndrome cuando la persona experimenta un conjunto de síntomas, reacciones tanto emocionales como cognitivas y motoras, tras determinada experiencia vital y a la que están íntimamente ligados, es decir, por una situación en específico que haya pasado. Todos tuvimos que pasar por este aislamiento recientemente con el COVID-19, por lo cual este síndrome fue muy hablado debido a que el COVID dio cabida a este síndrome, porque todo el mundo tuvo que quedarse en casa, aislarse. Algunas personas tuvieron que estar solas, otras con cierto grupo de personas, pero muchos casos hubo con este síndrome debido a que tuvimos que cambiar todo. Salimos de nuestra realidad y ahora que tenemos que volver a la realidad, muchas personas tienen miedo, aunque ya estén vacunadas, tienen miedo a salir a la realidad. Y aunque este síndrome no es nuevo, antes se han presentado otros casos, tanto, por ejemplo, en personas que estuvieron en la cárcel o personas que son marineros y han tenido viajes de ultramar, es decir, que tuvieron viajes al mar durante un largo tiempo, un largo periodo, ahí se presentaban este tipo de casos, este síndrome se presentaba ahí porque las personas se aislaban y su mente no les daba, su mente ya estaba acostumbrada a otra cosa y cuando ellos tenían que regresar a su vida normal, a la realidad, ya no podían porque su normalidad ahora era otra y tenían miedo de regresar porque no sabían con qué se iban a encontrar. El síndrome de la caverna es un término coloquial que actualmente es utilizado para describir una situación psicoemocional de incomodidad a la hora de abandonar el lugar donde la persona ha sido recluida durante el periodo del tiempo, es decir, tienen miedo de abandonar ese lugar. Entonces, tenemos que, si tenemos los síntomas que serán mencionados más adelante, tenemos que acudir con un profesional para salir de esta situación. ¿Por qué se da el síndrome de la caverna? Bueno, este síndrome se da principalmente por el miedo a salir de casa. Muchas de las personas tienen el pavor de salir de sus hogares por varias situaciones, algunas de ellas son el estar en una situación en la que está aislada dentro de una casa de vacaciones en el campo o cuando está aislada de la civilización. Sin embargo, hay una situación que le hace referencia a la pandemia, la cual a causa de eso a las personas le ha costado mucho trabajo salir de sus hogares y asimismo padeciendo lo que es este síndrome de la caverna. Últimamente se ha estado hablando del síndrome de la caverna en referente a reacciones emocionales derivadas del confinamiento por la pandemia de COVID-19 y de las circunstancias derivadas de tener que estar recluidos en casa durante un periodo largo de tiempo. Y como consecuencia de ello y de las medidas adoptadas, se ha podido generar en algunas personas un acostumbramiento a no salir de casa y considerar su hogar como el único lugar seguro. Y aunque se hayan suavizado lo que son las instrucciones iniciales, sin embargo, sienten esa inseguridad de salir a las calles. Como vemos aquí tenemos el punto uno, que es aislamiento de una casa de campo, aislamiento de la civilización y por miedo a contagiarse. Síntomas. Bueno, el síndrome de la caverna conlleva una serie de síntomas compatibles con los que se encuentran en cualquier fobia o trastorno de ansiedad comúnmente conocidos por la mayoría de las personas. Y aquí tenemos síntomas a nivel cognitivo. Estos son pensamientos catastróficos vinculados a los que se encuentran más allá de los límites del hogar. Preparación y anticipación de un posible plan de acción si algo malo ocurriese. Pensamiento se múltiple, lo que conlleva al máximo control tanto el entorno como las propias reacciones. A nivel motor. A nivel motor son conductas en las que prima la evitación y el escape de todos aquellos aspectos que posibiliten la aparición de dichas señales. Un punto de esto sería no querer retomar una rutina laboral, evitar el contacto social en las diferentes formas posibles a nivel presencial, reestructurar el día a día de forma que uno conlleve a salir a casa. Este, por ejemplo, son comprar cosas, bajar la basura, la tienda, pasar el perro, etc. Cancelar planes previstos. Esto es con meses de antelación. Por último, ahora pasemos a nivel fisiológico, que todas estas respuestas están vinculadas a la emoción del miedo. Una de ellas son taquicardia o corazón acelerado, sudoración, respiración rápida y superficial, hormigueo de extremidades como manos y pies, nerviosismo generalizado, irritabilidad y, por último, dificultades en la conciliación y mantenimiento del sueño. Bueno, yo les voy a hablar sobre en qué afecta el síndrome de la caverna. Durante el último año, la pandemia no solo está afectando la economía y las tasas de mortalidad, sino también a nuestra salud mental. Es anormal mantener una distancia de seis pies con todos los demás seres humanos. Lo que se vive en la actualidad es que las personas se resisten a reanudar sus vidas anteriores al COVID-19 por diferentes razones. Algunos todavía tienen un miedo extremo a la enfermedad, mientras que otros no quieren renunciar a lo que encontraron que eran los beneficios positivos que obtuvieron del aislamiento forzado y la soledad. Las personas que sufren este síndrome presentan estados de miedo, retraimiento social, negándose en última instancia a la persona salir a la calle, en general por miedo al contagio. Tal es así que a medio y largo plazo, todo lo anterior detonará en un importante malestar generalizado con una visión negativa del mundo, de terceros y de uno mismo, así como hubo un estado de ánimo cargado de melancolía, incapacidad de disfrutar y agotamiento tanto físico como mental. Debido a esto se corre el riesgo de pasar a una nueva emoción, que son la tristeza y un posible estado depresivo. Cabe aclarar que este síndrome no está tipificado como un trastorno mental y no se trata de una enfermedad, sino que abarca un conjunto de síntomas como la ansiedad y un gran rechazo a estar en contacto con el exterior. Las principales causas se encuentran en el miedo y la reacción automática del ser humano ante la presencia del mismo, que es sobrevivir. Inicialmente y como punto de partida, se halla el miedo a contraer la enfermedad, siendo un miedo completamente adaptativo en cuanto a que nos mantiene alerta para continuar llevando a cabo conductas mantenedoras de salud. No obstante, esto se convierte en un miedo desadaptativo en dos direcciones. Por un lado, cuando la emoción pasa a coger los mandos de nuestra vida, limitando todas aquellas vivencias agradables, ya sea de contacto, de exploración, de crecimiento profesional, de ocio, etc. Para indicarnos constantemente que la seguridad es un bien preciado y únicamente se halla en casa. Por otro lado, en cuanto a la generalización de este miedo inicial a la enfermedad hacia otros estímulos, como el exponernos al contacto social, aspectos que impliquen tomar distancia con el hogar, como pueden ser viajes o desplazamientos, así como a retomar el contacto con aspectos que previo a la pandemia ya conllevaban una importante carga emocional. Estos aspectos se vinculan hacia una misma variable que es el confinamiento. Son varios los factores que pueden influir en que nos veamos afectados por este síndrome de la caverna. Uno de ellos es la sobreexposición que tenemos estos días a las noticias. Vivimos una situación a largo plazo con el minuto a minuto, lo que genera incertidumbre, una sensación que deriva en miedo con mucha facilidad. El haber pasado solos la cuarentena también puede pasarnos factura a la hora de salir. El confinamiento a nivel psicológico no es fácil y tampoco saludable. Si además de encontrarnos aislados los hemos pasado solos, esto puede aumentar nuestra vulnerabilidad. Esto ocurre ya que al haber pasado tanto tiempo aislados, de alguna manera nos hemos desacostumbrado al contacto como lo conocíamos hasta ahora. Tuvimos que aprender el hábito de usar tapabocas, el distanciamiento físico o social, no invitar a la gente, entre otras cosas. Es muy difícil romper un hábito una vez que se le adquiere. Existe una desconexión entre el riesgo real y lo que la gente percibe como riesgoso. ¿Cómo enfrentarnos al síndrome de la caverna? La primera recomendación es evitar la reclusión social absoluta en personas que viven solas. Es decir, que estas personas hagan actividades que los expongan a la realidad, que no se queden en casa estando solos, solo pensando y pensando. Tienen que exponerse a la realidad. Pueden hacer videollamadas con otras personas para que estén en contacto con otras personas. También pueden salir al balcón, al portal, caminar en la calle cuando no hay tanta gente, en las mañanas o en las noches, cuando la gente no suele salir tanto, no haya tanta gente. También, ahorita que pues no podemos salir a la normalidad totalmente. También, otras de las recomendaciones es realizar ejercicio físico habitual, ya que este está relacionado con nuestra salud física y mental. Este nos va a ayudar a despejar nuestra mente, a pensar mejor, a estar sanos. Y esto es necesario para evitar el síndrome de la caverna. Una alimentación saludable también está relacionada con lo mismo, con nuestra salud mental. También se relaciona con trastornos depresivos. Así que para esto tenemos que alimentarnos saludable, para estar bien, tanto mental como físicamente. Y ya si todo esto no funciona, tenemos que recurrir a una ayuda profesional. Tenemos que ir a que valoren el estado psicológico bajo un criterio diagnóstico facultativo y pautarte un tratamiento adecuado a tu caso. Es decir, si tienes el síndrome de la caverna, pues el psicólogo va a saber qué hacer. Estadísticas. Investigadores de la Universidad de Colombia Británica publicaron un estudio que se predijo que aproximadamente el 10% de las personas en pandemia desarrollaron ese síndrome después de enfrentar problemas psicológicos graves como estrés, ansiedad, entre otros. Como también, un estudio estadounidense de psicología se informó que el 40% de los adultos se sentían incómodos al regresar a las interacciones presenciales. Este caso ha sido especialmente en personas mayores. Por miedo a arriesgar su salud, no salen si no es muy necesario. Y bueno, esto fue todo por nuestra participación del tema del síndrome de la caverna. Muchas gracias por su atención.